Desde su desaparición fue encontrado el cuerpo descuartizado del empresario centellino Manuel Gustavo Núñez Rojas, de 41 años, durante la tarde del jueves en el sector rural de Kelwe, en el kilómetro 3 ubicado entre Pucón y Caburga. Por los antecedentes que manejamos hasta el día de hoy, esto habría ocurrido en la misma casa de Manuel, luego de una discusión, y producto de ello, tras la muerte, el imputado había trasladado el cuerpo de Manuel hasta un sector ubicado en el kilómetro 8 del camino Kelwe-Carguello, en dirección hacia Caburga. ¿Qué se ha hallado ahí, exactamente? Lo que se encontró es parte del cuerpo. Matías Díaz, de 20 años de edad, es el autor confeso del crimen, quien habría indicado al personal de la policía de investigaciones el motivo del asesinato, entre otros antecedentes relevantes en la investigación. La testimonial que el imputado da dice relaciona a una discusión que se produce en el interior del domicilio, y por una razón de unas diferencias de carácter económica a partir de dineros y de material en esta empresa de construcción de tina. A partir de eso se produce esta discusión y se produce la muerte de Manuel. Cabe recordar algunos factores que son parte de la investigación, como el incendio que afectó la vivienda de Manuel Núñez tras su desaparición, que continuará el proceso investigativo conjunto con el resto de los peritajes.